¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les tengo algo súper, súper interesante porque dentro de la inteligencia, dentro de los radios del éter oscuro en Dime Machine podemos encontrar pistas de lo que pudiese haberles pasado a los Victis, a los de Transit. Si conectamos todo lo que sabemos hasta Tag der Toten con lo nuevo que sale en Dime Machine hay algunas cosas interesantes que pudieran conectarse. Mis chavos, vayan dejando su like y vamos a comenzar. Primero que nada, empecemos recapitulando qué pasó en Tag der Toten. Bueno, en el easter egg de este mapa conseguimos el dispositivo agarteando lo mezclamos con la llave de invocación y el fragmento elemental y con eso logramos colapsar todo el multiverso en una misma realidad en un solo universo único, el cual es donde toma lugar Dime Machine. Sin embargo, esto no es como un borrador que simplemente ya no existen las cosas más bien, lo que se hizo fue todo el multiverso colapsarlo y meterlo en el éter oscuro y después de ahí sacar un universo solito, el cual se va a jugar con Cold War. Escuchemos este pequeño fragmento de Nicolai. Cuando no estemos, entonces todo lo que salió del éter, el elemento 115, los apoticones, incluso el mismísimo Monty, todo se irá a donde pertenece el éter oscuro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las cosas no se borraron, las cosas no dejaron de existir, simplemente se metieron en el éter oscuro. He ahí la razón de que ahora los rusos, los nazis, empezaran a jugar con estos portales y estas gritas dimensionales del éter oscuro y salieran todos los zombies que, bueno, pues estaban bien guardaditos ahí. Y bueno, dentro de todo lo que se fue al éter oscuro, también se fue el grupo de personajes protagonista en Black Ops 2, los Victis, el equipo de los de Transit, Misty, Rossman, Stullinger y Marlton. Ellos también desaparecen en el éter oscuro y no se sabe nada más de ellos. Pero en el éter oscuro es posible preservar la vida, de hecho hay personas que están ya dentro del éter oscuro y han sobrevivido ahí dentro. Escuchen esta radio que se encuentra en The Machine con un testimonio de una de las sobrevivientes que actualmente están en el éter oscuro. Hora de confesarse. Y esto sonará algo raro, pero escuchen. Por favor, escuchen. Me di cuenta de que desde que llegué a este lugar, bueno, he visto cambios en mí, físicamente, y oigan, no estoy loca, no me digan loca, pero también mentalmente. Ya fue terrible cuando mi piel se marchitó, parezco mitad lagarto, mis uñas crecen como locas y mis dientes. Lo que más me preocupa es la calma que siento. Digo, entré en pánico, pero mientras más cambio, menos me importa. Ya no me dan tanto miedo las cosas con las que me encuentro. Incluso no me juzguen. Mierda, no lo hagan. Me comí a uno o dos de ellos. Tengo que comer algo. Como sea, no sé si es la niebla o esos cristales brillantes, pero este lugar te cambia. No de una sola vez, pero ya no creo poder volver. Incluso si supiera cómo. Dentro del hétero oscuro y conforme avanza el tiempo, los días, semanas y los años, la gente empieza a transformarse. Los humanos empiezan a mutar. Esta persona, Bárbara, dice que está mutando, que le están saliendo escamas y que incluso se llegó a comer a uno de los zombies. Entre más tiempo ella pasa en el hétero oscuro, se empieza a corromper. Así como en su momento sucedió con los keepers que terminaron convirtidos en apoticón. El hétero oscuro te transforma y es ahí la clave de dónde podrían aparecer o cómo podrían aparecer los de Transit. Tal vez ya se les olvidó este audio, pero este se encontraba en Classified dentro de Black Ops 4 y justamente nos habla Studinger, el cual lleva ya bastante tiempo al parecer dentro del hétero oscuro sin ninguna respuesta de Richtofen. ¡Hola! ¿Está prendido esto? ¡Richtofen! ¡Oye Richtofen! ¡Llevas un buen tiempo sin meterte en mi cabeza! ¡Debo ser honesto! ¡Me está dando algo de miedo! ¡Todo está tan tranquilo que casi puedo escuchar mis pensamientos! ¿Sabes cómo se siente? ¡No es bonito! Así que, escucha viejo amigo, tenemos que hablar de todos los lugares posibles. ¡Nos enviaste aquí! ¡Pero olvídase decirnos qué hacer! Está oscuro, húmedo y... Cielos, realmente sucio. Creo que hasta las cucarachas caminan sobre cucarachas. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, si conectamos todo esto, mis chavos, los de Transit, los Victis, están dentro del hétero oscuro. Ahí están sobreviviendo. Studinger intenta pedirle ayuda a Richtofen, sin embargo, él ya no existe. Él ya murió. Ellos siguen intentando sobrevivir en el hétero oscuro, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, ellos pudiesen y muy probablemente estén mutando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que probablemente volvamos a ver a Markton, Misty, Studinger y Rosman. Sin embargo, probablemente ya no sean lo que nosotros conocimos en su momento. Ellos pudiesen ser ahora un dios primigenio, ellos pudiesen ser un boss zombie, pudiesen ser un zombie gigante mutante. Yo creo que a estos personajes los vamos a encontrar próximamente en futuros mapas. Sin embargo, los vamos a ver con cambios físicos bastante notables y que nos cuenten qué fue lo que pasó después del cataclismo de Takder Totten, que los confinó al hétero oscuro. Mi chavos, con eso va a concluir este video. Déjenme en la parte de los comentarios ustedes qué piensan al respecto. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo porque me ayudan muchísimo. Pónganme un comentario abajo y sigan mi Twitter, mi chavos, y nos vemos ahí abajo en los comentarios para echar la platicada sobre el tema. Pásenlo chido. Bye. Pásenlo chido. Pásenlo chido. Gracias por ver el video.